So can we just slow down? ¡Ahí va Otra vez! ¡Zapatazo! Es un pase que rompe la defensa. Se adelanta, tira un poco a pie al área. ¡Gol! 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 No se puede creer los otros. Lucas Paquetá vuelve a ganarla. Fernández. ¡Gol! 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 ¡Mucho nerviosismo en el fondo! Tienen un tiro... ¡Lucas Paquetá! ¡Gol! 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 el murmullo desde las tribunas. Rasford. Fue bueno el intento de meterse al área pero se la sacaron justo. Maguire. Muy bien jugada esa pelota. Muy buen control. Le pegó. Y prueba de nuevo. Atención. Puede convertir. Gol. Gol. Y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo tan esencial. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Traoré. Tapa el arquero con un manotazo Salvador. Busca un compañero. Está habilitado. Fernández. El balón pasó. Lindelof. Traoré. Fernández. Pito el árbitro y es final. Final del encuentro. El partido termina con una derrota. Se van tristes porque esperaban irse con un triunfo pero pero las cosas salieron mal. Pero las cosas salieron mal. las cosas salieron mal. Salieron. Gracias.